desde niño siempre el anhelo del sueño es jugar fútbol profesional y siempre uno quiere jugar en el equipo que le gusta y yo pienso que eso que eso es lo más importante de hoy estar acá y eso es lo que me tiene más feliz un sueño cumplido claro que no se queda en eso sino en hacer historia con esta con esta gran camiseta y con este gran equipo y yo pienso que en eso se basa todo vienen los recuerdos de cuando uno iba con el papá quizás a ver a ver los partidos por televisión a ver a ver el equipo y los veía uno como inalcanzables y ahora que estoy acá y cumple este sueño es como decir que no me quedé donde estuve sino que siempre siempre anhelé llegar y llegar hasta que lo logré Atlético Nacional para mí es el equipo de ensueño del país el equipo donde todos quieren estar y muy pocos pueden lograrlo y yo pienso que eso que eso es lo más importante el equipo más grande de Colombia para mí y estoy feliz de poder portar esa camiseta